Para exigir justicia por el asesinato de Lorenzo San Pablo Cervantes, ocurrido hace 12 años durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, familiares y amigos del OXISO realizaron una marcha en calles del Centro Histórico de la Capital en compañía de maestros de la Sección 22. Fueron alrededor de 100 personas las que caminaron por las calles de Hidalgo y Juárez. El contingente arribó al Zócalo Capitalino y ahí los manifestantes exigieron justicia en el caso y acusaron al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, a quien apodan el asesino de Antequera, como el autor intelectual del crimen. En este año, no solo en el pueblo de Hidalgo, detenemos más de 27 compañeros que cayeron por las calles de Hidalgo y Juárez de Oaxaca. A todos los años, la impunidad sigue en el derecho. De igual forma, exigieron justicia por otros asuntos a los que definieron como crímenes de Estado, tal es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los enfrentamientos de Nochitlán del año 2016, en donde al menos seis personas murieron a causa del desalojo por parte de Policías Federales. Lo decimos aquí, lo que estamos diciendo, como lo habíamos dicho antes, que la vida de nuestros radios es un hombre de interés, que no vamos a aceptar, que nos oponen, que nos caigan como una miseria económica, que nunca va a cumplir la vida de la gente. Por eso compañeros, estamos aquí y siempre decidimos justicia. Finalmente, los inconformes señalaron que ante la indiferencia de las autoridades del gobierno para dar una solución a estos casos, agradecen el respaldo que los maestros de la Sección 22 les han brindado de forma incondicional. MBM Noticias.